Soy culpable Y me arrepiento, puedo fingir que estoy muy bien y que nunca te extrañé Pero no es cierto, es un dolor que yo llevo dentro Más grande que el universo, vivir sin ti no quiero Y es que no puedo navegar en contra del viento Decir que ya no te quiero, si lo que deseo es estar contigo Oh no Si nos encontramos en la calle y te digo que estoy muy bien No me creas, no, no lo creas Nuestra relación se terminó por un error que cometí Te pido perdón Y me arrepiento Puedo fingir que estoy muy bien y que nunca te extrañé Pero no es cierto, es un dolor que yo llevo dentro Más grande que el universo, vivir sin ti no quiero Y es que no puedo navegar en contra del viento Decir que ya no te quiero, si lo que deseo es estar contigo No Yo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es cierto Si digo que te olvidé, te estoy mintiendo Yo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es cierto Y es que tu amor yo lo llevo dentro, quiero olvidarte pero no puedo Ay, Alex Martos, el sancero de ahora No te olvido Yo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es cierto No me creas, si digo que estoy bien, sigo pensando en el ayer Yo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es cierto Llevo con amor clavado aquí dentro, no te he olvidado, te estoy mintiendo Yo cuando digo que te olvidé Yo cuando digo que te olvidé Hay quienes dicen que la salsa clásica Es una especie en vía de extinción Están diciendo que la salsa clásica Es una especie en vía de extinción Que sus artistas y canciones son caducos y su tiempo ya pasó Que ya no se escucha en ninguna parte, que ahora existe un tumbao mejor Que lo moderno excluye lo de antes y que la salsa buena se acabó Mentirosos son solo unos mentirosos que no conocen a Cali, que no conocen a Cali, que han sabido de su rumba, ni saben que todo Cali es sinónimo de Santunga Y que mientras Cali exista, la salsa no muere nunca Y que mientras Cali exista, la salsa no muere nunca Que la salsa buena se acabó Que nadie la quiere, que nadie la quiere Déjame decirte que si Cali existe La salsa no muere nunca La salsa no muere nunca La salsa no tiene tiempo, ni raza ni religión La salsa es un sentimiento Y mi Cali, mi Cali es su corazón Que la salsa buena se acabó Que nadie la quiere Déjame decirte que si Cali existe Déjame decirte que si Cali existe La salsa no muere nunca Que la salsa no muere nunca Que la salsa buena se acabó Que la salsa buena se acabó Que nadie la quiere Déjame decirte que si Cali existe La salsa no muere nunca Roger Chace Salsa Libre Murato Murato Por Randito Libre Por Randito Libre Porque la salsa es la salsa y mi Cali es su corazón La salsa no muere no Porque me sabe a Guateque Y como Cali no hay dos La salsa no muere no Rupero, 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 báilalo ahora La salsa no muere no Por eso nunca se acaba el golpe Y en Cali se quedó La salsa no muere no No, no, no Salsa con estilo punto com Salsa nada más Como la comunidad salsera Ay, nada más Música Música Medellín Medellín Hay pelea y siento el aroma Y por la puerta se asoma la nueva cara de Medellín Música Medellín En canto de mis amores Y en la feria de las flores Todos felices llegan a ti Música En Medellín Se siente la primavera Y veo en el parque llenas Tantas bellezas y son de aquí Eso sí Medellín Medellín Coqueta y linda señora Y hay algo que me enamora Música Y son las paisitas de tu jardín Música Una nueva cara Tiene Medellín Vivo orgulloso de mi tierra Yo soy de aquí Vamos hermano Esta es tu tierra Grito orgulloso lo que sentís Ponte sin duda la camiseta Y todos un brindis por Medellín Una nueva cara Tiene Medellín Vivo orgulloso de mi tierra Yo soy de aquí El robador ante el mundo entero A boca llena puedo decir Tú eres Antioquia Eres Colombia La más jugante de mi país Una nueva cara Tiene Medellín Vivo orgulloso de mi tierra Yo soy de aquí Recojo el fruto que da tu suelo Quiero quedarme sembrado aquí Para sentirme cerca del cielo Entre las montañas De mi Medellín Oíste paisita Como esta medallo eh La más innovadora Como te quiero Medellín Como te quiero Medellín Como te quiero Medellín La rumba en Medellín Tú la puedes gozar Seguro la gozarás La media de las flores Mi ciudad no tiene igual La rumba en Medellín La rumba en mi tierra de Puganza Bella y no vanora Esta media de las flores Hay alegría completa Te lo digo no tiene igual La rumba en Medellín Pero ve pa' que goces Tú la puedes gozar Porque se visten de fiesta La media de las flores Mi ciudad no tiene igual Te juro no tiene igual La rumba en Medellín Seguro la gozarás Seguro bien pasarás Ven a Medallo y ya lo harás La media de las flores Ven a mi feria Y verás que mi ciudad es progreso Roger Terce Salsa Libre Jorge Cotes Salsa lo que hay Vuelta Vuelta Música 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 Una puede gozar Que en la pelea de las flores Mi ciudad no tiene igual Música Un trágico accidente que quitó la vida Dejándome solo sin amor Y lloro por ti Por tus caricias Por tu amor Ya no puedo respirar Porque me hago por el dolor Y lloro por ti Por tu partida Por tu amor Me mata la tristeza Que me hierro el dolor Por tu partida Por tu amor Ya no puedo más Ya no puedo más Música Quiero que en la pelea de las flores Quiero que donde tú estés Siempre tengas presente Que yo siempre te amaré Aunque tú estés ausente Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Siempre vivirás Quiero que en la pelea de las flores Que en la pelea de las flores Por tu partida Quiero que en la pelea de las flores Porque tú Porque tú a mi lado Ya no estás Quiero que en la pelea de las flores Y en mi corazón Por tu partida Ha pasado mucho tiempo Desde tu partida Un trágico accidente Te quitó la vida Lloro por ti Es que es por ti Por tu partida Cuando me duele no haberte dicho Que eras todo para mí Y no un capricho Por tu partida ¿Qué pasará mañana Cuando amanezca De reloj estoy Perdiendo la cabeza Lloro por ti No puedo más Por tu partida Yo te voy a amar Y me vas a esperar Porque algún día A tu lado voy a estar Lloro por ti Que soledad Por tu partida Te quiero que estén Y te sueño Si tú eres para mí Mi gran amor eterno Oye, ¿cómo es esto de reggaetón, brother? Si esto es salsa Para, 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 para Ahora sí Esto sí que es salsa De verdad Oye, ¿y sí? Venga otra vez Quiero que bailes mi salsa Y olvides el reggaetón Tú no puedes compararlo Con ese rico sabor Con el permiso de todos Que le gusta el reggaetón La salsa no pasa de moda Que lo diga el bailador Oye, lo que bailes mi salsa Y olvides el reggaetón Olvídalo Puedes compararlo Con ese rico sabor Oye, mi salsa se baila tanto En todos los continentes No venga con ritmos raros Que salsa quiere mi gente ¡Ay! No inventes, oye esto ¡Dímelo! ¡Ah! Quiero que bailes mi salsa Y olvides el reggaetón Tú no puedes compararlo Con ese rico sabor Si tú no sabes este ritmo Oye, yo entiendo tu confusión Pero cuando bailes salsa Te olvidarás tú del reggaetón Quiero que bailes mi salsa Y olvides el reggaetón ¡Que no, que no! Tú no puedes compararlo Con ese rico sabor Y ahora que ya estamos claros Respeto tu decisión Y si eres inteligente Te quedarás con este sabor Chacho Ay, vea eso ¡Ay, vea eso! ¡Salsa! ¡Vamos! Y nos reggaetón ¡Mío! ¡Salsa! Y nos reggaetón ¡Dímelo! ¡Tabaco y ron! ¡Salsa! Y nos reggaetón ¡Oye, otra vez! ¡Para, para, para eso! ¡Salsa! ¡Y nos reggaetón! ¡Dame, dame salsa! ¡Eso es! ¡Salsa! ¡Y nos reggaetón! ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! ¡Que se sepa que esta es salsa de la gorda que toca el corazón! ¡Que se sepa que esta es salsa de la gorda que toca el ron que yo sé que te va a gustar mucho más que el reggaetón! ¡Escucha ahora! ¡Quiero que baile mi salsa y olvide ese reggaetón! ¡Si tú te tumbas bailando que yo te digo que te rolle el camisón! ¡Quiero que baile mi salsa y olvide ese reggaetón! ¡Olvídate de esa cosa rara y ven conmigo pa' que baile el vacío! ¡Quiero que baile mi salsa y olvide ese reggaetón! ¡No te olvides de mi salsa que llego primero y es muchísimo mejor! ¡Ay, ey! El trabajo mucho para que ya no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está pagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Es porque ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hacen falta los detalles y que la llenen de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Trátala como a tu novia y dame mucho calor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Tanto sabor, pa' un ratito Te quiero más, te adoro más Y le hace falta un beso, le hace falta amor Y dale, vaya Y dale, vaya Y hace falta un beso, le hace falta amor Darle cariño por la noche, hasta que salga el sol Y hace falta un beso, le hace falta amor Llenarla de besos y ternura, corazón Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que hace falta un beso, que hace falta amor Buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti De ti encontré una foto de mi corazón roto, llorando por ti Todo intacto con el tiempo, aunque más jorboriento, todo estaba ahí De ti unas calzas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí No encuentro como olvidarte, como recuperarme Más vivo atado a tu recuerdo Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte Siempre vuelvo por ti, una vez Hoy revivo cada imagen y hasta los detalles que te hacían feliz Hoy sigo tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti Y seguí buscando a fondo y dije que no lo escondo de lo que hay ahí Y si de ti ya no había nada Mucho menos quedó de mí No encuentro como olvidarte Como recuperarme Más vivo atado a tu recuerdo Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte Siempre vuelvo por ti Una vez me ha pasado mucho tiempo y todavía no estás aquí Estoy tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir No encuentro como olvidarte No encuentro como olvidarte, como recuperarme Más vivo atado a tu recuerdo Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte Siempre vuelvo por ti, una vez más No encuentro como olvidarte, como recuperarme Dígase yo con mi vida que aunque te marchaste Yo no he podido arrancarte No encuentro como olvidarte Aunque sé que ya no estás Como recuperarme Tengo mereciendo a perderte Siempre regreso por ti, una vez más ¡Ey! ¡Otra vez! No encuentro como olvidarte El recuerdo está constante Yo no encuentro como Metido en mi corazón No deja recuperarme No encuentro como olvidarte Tengo intento todo el tiempo Cada cosa en su lugar Tu fantasma me persigue a donde voy Y no me quiere dejar de quedar No encuentro como olvidarte No encuentro como recuperarme No encuentro como olvidarte No encuentro como olvidarte Como recuperarme Más vivo atado a tu recuerdo Por eso hoy vuelvo a buscarte Aunque sé que no he de hallarte Siempre vuelvo por ti Es más Que se愛 se enamor de tu